Flexacil Ultra, ese suplemento de articulaciones que va más allá de lo común, está diseñado con una combinación efectiva de ingredientes para apoyar la salud articular. Dile adiós a las molestias con Flexacil. Sus ingredientes específicos actúan en la causa raíz del dolor articular para brindar alivio rápido y efectivo. Recupera tu movilidad con Flexacil. Mejora la flexibilidad y movilidad de tus articulaciones para que puedas realizar tus actividades diarias con facilidad y confianza. No dejes que las articulaciones rígidas te detengan. Con Flexacil, podrás moverte con libertad y sin dolor, ya sea en el gimnasio o en tus actividades diarias. Flexacil Ultra, que es, dónde comprar y cápsulas para el 2024. Descubre el poder de Flexacil para el cuidado de tus articulaciones. Flexacil, tu aliado para una vida sin limitaciones. Disfruta de la libertad de movimiento y di adiós a las molestias articulares con Flexacil Ultra.